27 de mayo de 2023. Ese día, Bayer Leverkusen perdió 3-0 ante el Bochum en la última fecha de la Bundesliga 2022-2023. Fue la última derrota de Die Beksef por muchísimo tiempo, al menos a nivel oficial, porque en amistosos poquito antes del primer partido de la siguiente temporada, perdieron ante Padeborn y Real Sociedad, esta última el 29 de julio. Después jugaron unos amistositos más que no perdieron y ahora sí podemos empezar con la temporada 2023-2024 de las aspirinas. Debutarían en la primera ronda de la Pokal ante el Teutonia Ottensen de la cuarta división, donde bueno, los humillaron por 8 goles. No fue nada complicado. Y el 12 de agosto debutaron en la Bundesliga, esto fue un 3-2 ante el RB Leipzig. Luego le ganarían por 3 goles al Mönchengladbach y 5-1 al Darmstadt. Después llegaría la primera prueba de fuego, el Bayern Múnich. El 15 de septiembre perdían por 2-1 con goles de Kane, empate de Grimaldo y gol de Goretzka, esto el 84, hasta que hubo un penal en el añadido y al 94 con penal de Palacios salvaban su invicto, un invicto que apenas empezaba. Debutarían en la Europa League con un 4-0 ante el Haken de Suecia. Después aplastaron 4-1 al Heidenheim, 0-3 al Mainz, venceron 1-2 al Molde de Noruega, golearon 3-0 al Köln, el Colonia pues. 1-2 al Wolfsburgo, 5-1 al Karabakh de Azerbaiyán, 2-1 al Friburgo y llegaba la segunda ronda de la local. Su rival sería el Sannhausen de la tercera división y el 1 de noviembre estaban empatando a 2 hasta que el 85 llegaron las estocadas finales con 3 goles en 7 minutos para el 2-5 final. Vi, o mejor dicho no vi en varios resúmenes estos goles tardíos de nuestros protagonistas, pero yo se los menciono. Después le ganarían 2-3 al Hoffenheim y ante Karabakh en Europa League tuvieron que esperar hasta el 93 para que de penal pudieran ganar por la mínima. Vencieron 4-0 a Unión Berlín, 0-3 a Werder Bremen, 0-2 al Haken, le sacaron un empate al Dortmund a 1, le ganaron 3-1 al Paderborn en la Pokal en la tercera ronda, volverían a dejarse puntos esta vez contra Stuttgart, quedaron 5-1 ante Molde para cerrar de manera perfecta la fase grupos de la Europa League y cerrarían el año con goleadas ante el Frankfurt y Bochum. Dulce venganza. El inicio de 2024 no fue nada bueno, me refiero a la salud mental y física de los aficionados del por entonces Neverkusen, porque bueno, lideraban desde la fecha 6, es cierto, pero es que el equipo se puso chistosito y empezó a subirles la presión arterial con, bueno, victorias tardías, esto ante Eusburgo el 13 de enero donde ganaron al 94 con gol de Palacios. Y en la fecha siguiente ante el Arby Leipzig caían por 2-1 hasta que Ta empató al 63 y en el 91, Hincapié logró la remontada épica. Empataron sin goles ante el Mönchengladbach y le ganaron por dos goles al Darmstadt. Después volvieron los mini infartos, ahora en la Pokal. Su rival fue otra sorpresa de la temporada que, pues, fue opacada un poquito por ellos, pero merece ser nombrada. El Stuttgart. Eran los cuartos de final y caían por 2-1 hasta que, por supuesto, lograron empatar Adli al 66 y en el último suspiró con un cabezazo, Ta remontó para meterse a Semis. Llegaba la hora de volver a ver al Bayern Múnich. Por cierto, Badger Leverkusen es sin N. Pórtense serios, o sea, ¿cómo lo van a confundir? Uno es Bayern con N que significa Baviera en alemán y el otro es Bayern por la farmacéutica. Si es Bayern es bueno, menos el Leverkusen. Aunque ese eslogan que me inventé hace un tiempo se fue un poquito la misma. Aquel juego quedó 3-0 en el Bayern Arena con goles de Stanisic, Grimaldo y Frimpong. El título estaba tan cerca y la sal del Visekusen se empezaba a ir gracias al ácido acetilsalicílico. Vencieron 1-2 al recién ascendido Heidenheim, que hizo una gran temporada. Si quieren que hable de él, pues me lo comenten, pero eso sí, mucho respeto. Y la victoria por 2-1 ante el Mainz, que no el Maguncia, por Dios, qué nombre más feo en español, hacía que lograran los 33 partidos sin perder. El máximo invicto de un club alemán en todas las competencias en la historia. El récord anterior, por supuesto, que lo tenía el Múnich. Vencieron 0-2 al Köln, que el Colonia sí me suena mejor, o sea, ambos nombres están bien. Y en Europa League se midieron al Karabakh, de nuevo. Ya los habían tenido en fase de grupos y ahora en octavos, o sea, no se los podían quitar de encima. Parecía que Leverkusen fuese armenio. La ida fue el 7 de marzo en Bakú, donde perdían por 2-0. Pero unas aspirinas y listo, quedaban ready. Ya que Virsa al 70 y Schick al 92, lograban no perder. Vencieron 2-0 al Wolfsburgo en la Bundesliga y la vuelta de la Europa League tampoco fue fácil, porque de nuevo perdían ante el Karabakh. Esto con goles al 58-67, era el segundo tiempo. ¡Ojo que había menos tiempo de respuesta! ¿Podría ser este el fin del Neverloser? Ustedes ya saben la respuesta, amigos. Gol de Frimpón al 72 y doblete de Schick al 93-98, para avanzar de ronda y no perder. Sigue una victoria más o menos calmada ante el Friburgo para volver a sufrir otra vez, esto en la fecha 27, ante el Hoffenheim. Perdían con un gol al 33, y era el 88 y nada que empataban, pero esta película ya la hemos visto varias veces. Gol de Andrick, precisamente el 88, y el 91, Schick. ¡Patrick Schick ha hecho otra vez! ¡Él es nuestro principal para los golpes de la temporada esta temporada! ¡Y el Bayer Leverkusen! ¡Meyer solo nipió otra vez! ¡Es hora de parar su tiempo! ¡Heartbreak por Hoffenheim! Vámonos a la semifinal de la Pokal, y había algo curioso. El Leverkusen ahí era el único equipo de primera división que estaba entre los cuatro mejores. Teníamos otros participantes como el Zerbrücken de tercera división, una auténtica sorpresa que merece también ser contada. No quise hacer un video al respecto de ellos en este canal porque, bueno, no es la primera vez que lo lograban. De hecho, en 2020 también fueron semifinalistas de la Copa de Alemania, y esto estando en cuarta división. Así que no es lo más sorprendente de ellos, pero sí les hago esta mención porque se lo merecen. Y justamente en 2020, en semis, los eliminó el Leverkusen, que por supuesto no ganó la final en ese entonces porque, bueno, era el Leverkusen AX, antes de Xavi. Eran las aspirinas pechadoras. Y bueno, también estaban el Kaiserslautern y el Fortuna Dusseldorf, que militaban en segunda división. O mejor dicho, militan todavía, al menos a fecha he subido este video. Precisamente este último, el Fortuna, sería su rival. Y vaya que no tendría Fortuna, porque perdieron por 4-0 el 3 de abril, pero no a las 2 de la mañana. Estaban en la final, y las vibes de 2002 empezaban a llegar. Por si no se acuerdan, en 2002 pasó una de las cosas que le da vida a este canal, que les invito a que se suscriban si no lo han hecho, y del cual tengo un video por si gustan verlo. Es que en 2002, el Leverkusen llegó a la final de la Pokal, de la Champions, y eran líderes de la Bundesliga. Y las perdió las 3. Y pues en esta temporada podía pasar. Aunque con esta ventaja tan hijo de madre que tenían en la liga, iba a ser una catástrofe dantesca si eso pasaba. Otro ceroplete para repetir lo que pasó hace 22 años. Aunque esto no iba a ocurrir. Vencieron a Unión Berlín, y en Europa League le ganaron 2-0 a West Ham. Una serie de situaciones permitieron que el 14 de abril en la fecha 27, si le ganaban al Werder Bremen, Leverkusen por fin iba a ser campeón de Bundesliga en su historia. La aseguraban. Tantas veces habían quedado en ese paso, tantas que fueron hasta deprimentes. En el 2000 pasó algo tristísimo, porque debían ganarle a un equipo que dudo mucho que algunos de ustedes recuerden que exista el Interhacking para ser campeones, pero perdieron ante ellos, incluso con Autogol. Es de lo más triste que verán. Tengo un video de esta campaña que fue hace 24 años, lo pueden dejar en cola, estaba apareciendo en esta etiqueta acá arriba. Pero esto ya no iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque el 5-0 que le hicieron al Werder Bremen hacía que por fin, señores, por fin Leverkusen fuera campeón de liga. Dijo, que nunca ha llegado a ser campeón del Hattrick. Ahora lo ha hecho extraordinario. Florian Wirtz, qué momento de elegir para ganar su primer Hattrick. El campeón alemán, Bayer Leverkusen. Sí, Bayer, no miedo, Leverkusen. Fue un campeonato mundial de liga, para la primera vez en su historia. Y ahora podemos decir, nunca, 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 nunca. Fue el primer título del Bayer Leverkusen desde el 93, cuando ganaron la Pokal ante el equipo filial del Hertha Berlín. O sea, ni siquiera el equipo principal al filial, que era mejor que el principal, por cierto. Tengo un video de cómo no su campaña, me refiero al Hertha. Y bueno, es el tercer título de la historia del Leverkusen, señores. O sea, por favor, estábamos viviendo historia pura. Pero el video aún no terminan. Los 43 partidos que llevaba allí lo hacían el poseedor del invicto más largo en las ligas top de Europa. Superando 42 juegos que había logrado Juventus en su tiempo. Y creo que llegaron los partidos que uno pensó, bueno, listo, ya tienen la Bundesliga. Una caidita por ahí, pues no pasaría nada realmente, pero es que esto no estaba en sus planes. Y comenzaron los mini infartos otra vez. Llegó la vuelta de los cuartos de final de la Europa League ante West Ham, esta vez en Londres. Y estaban cayendo con un gol al minuto 13. Si bien estarían pasando la siguiente ronda por el global, no querían ni perder en una llave. Por eso es que al 89, Fring Pong por fin hizo el empate final. El siguiente partido que tendrían ser el primero con el título asegurado, y sería ante Borussia Dortmund. Al 81 les marcaron el primero en el Signal Iduna Park. Tenían toda una marea teutona amarilla en su contra. Y realmente no iba a pasar nada en la tabla si caían, pero no. No, empate de Stanisic al 97. ¡Y el flecón! Y siempre, siempre, siempre encuentran un camino, ¿no? Adiós tiempo de nuevo. Y Jozef Stanisic con la línea de vida, la misión de vida, la misión de rescate, 90 más 8 en la hora. Siguiente fecha, Stuttgart, otro duro. Todos los jodidos le tocó de seguido y caían por dos tantos. Pero vamos, señores, ya sabemos de qué trataba esto. El puto balón con gafas los bendijo. Adli al 61 y al 96 empata Andri. ¡Y el balón se rompe! ¡No lo creen! ¡Es increíble! ¡Es justificada toda lógica! ¡Toda la creencia! ¡Toda la creencia! ¡Toda la creencia! ¿Podían tener un respiro? Bueno, sí, en la semifinal de la Europa League ante Roma, donde ganaron por dos goles de visita. En Bundesliga aplastaron un 1-5 al Eintracht Frankfurt. Por fin algo de calma en las tierras de Renania del Norte, Westfalia. Y con 48 partidos sin perder, igualaban el récord del Benfica como el mayor invicto en la historia del fútbol europeo, incluidos los torneos continentales. Y vaya que les costó superar esta racha el partido 49. ¿Por qué en la semifinal ante Roma? Se los juro. En aquel juego parecía que se les iba. Yo estaba viéndolo y pensé, bueno, ya ni modo es el fin. Perdían por dos goles con dos penales, el último al 66. Llegué a pensar, ok, pierden por dos goles en el tiempo regular y en la prórroga remontan, ¿no? Pues técnicamente así el invicto no se hubiera perdido. Pero amigos, un autogol al 82, o sea, tenían una suerte. Y al 97 Stanisic hicieron el empate final. ¡No! Un Stanisic. ¡No! Ni a un clasificado paró la búsqueda del equipo de Javi Alonso y Stanisic establece el empate dos a dos. Todos los caminos del Leverkusen en el final conducen el gol. Todos los caminos del Leverkusen conducen a Dublín. Todos los caminos del Leverkusen conducen a la final de la Europa League. 49 partidos sin perder, un nuevo récord europeo y estaban ahora a dos finales de alcanzar el triplete perfecto, sin perder. Y con una paridera no apta para cardíacos. Aplastarían por cinco goles al Bochum, con quien había sido su última derrota para los 50 partidos sin perder. Y con el 2-1 del 18 de mayo en Teusburgo, Leverkusen finalizaba la Bundesliga como el primer equipo invicto en una temporada de la historia de la Liga Alemana. Y recibían por fin el plato, digo el trofeo. El maestro Schalde en las manos de Leverkusen por la primera vez. Por Leverkusen, despejado por la mesa en la Bundesliga. Nuevo territorio para un club en la top flight de fútbol alemán. Realmente sucedió amigos, lo que tanto tiempo estuvieron esperando estos hinchas, tantos fracasos, cinco subcampeonatos de Bundesliga. Y finalmente pues se les dio. O sea, tanto tiempo. O sea, si vieron la saga de videos que yo he hecho sobre Leverkusen. Y sobre todo el video que yo hice sobre la historia de Leverkusen antes pues de lo que ha pasado. Pues sabrán que es un milagro que haya ocurrido esto. Y bueno, simplemente justicia para los hinchas de Leverkusen. Que por cierto, si a alguno le interesa la camiseta de Leverkusen o de alguno de los equipos que están acá en pantalla o de muchos más. Pues en camisetasfutbol.cn pueden conseguirla. De hecho la camiseta de Leverkusen me llegó justo cuando estaba editando este video. Así que pues ahí pueden ver el unboxing y pueden comprarla en la página camisetafutbol.cn. Y con mi código Google tendrán un 10% de descuento en sus compras. Es decir, van a quedar incluso más baratas. Entonces pues nada, eso les comento. Es el patrocinador y pues sigamos con el resto del video que esto no acaba. ¿Ok? Ya eran 51 partidos. Ahora llegaba la kriptonita a las aspirinas. Las finales. Pero si querían el triplete perfecto debían derrotar a Atalanta el 22 de mayo en la final del Europa League. Aunque la racha, pues, tristemente ustedes ya lo saben, llegó a su final de la peor manera posible. En una aplastante paliza de tres goles ante otro equipo que honestamente se lo merecía porque llevaba 61 años sin ganar un título. Hace poco hice un video al respecto de la sequía de la diosa. Pero bueno, con triplete de Lukman, el triplete perfecto de Leverkusen, la temporada perfecta, se esfumaba. Y se terminó, y la pelota quedó en poder de Alemola, Lukman, un simbólima bola. Todos a mirarlo a Lukman, todos a enfocarlo a Alemola. Y también está Atalanta, el valiente equipo de Bergamo de Gasperini. Atalanta la vea, la diosa, la victoria. El dios de la Europa League es el equipo italiano que consigue una gran victoria rompiendo el invicto de los invencibles de Javi Alonso. Hasta aquí llega la leyenda de la temporada de Bergamo. Hasta que se topó con este Atalanta y con el venerado Adeloma, Lukman Marcelo. Pese a esto, quedaba un partido más. Otra final. La de la Copa de Alemania ante el Kaiserslautern el 25 de mayo en Berlín, para tratar de ganar su segunda apocal en la historia. Y bueno, esta sí no se le iba a escapar. Con un golazo de Shaq al 17 se adelantaban. A pesar de que Leverkusen estaba con uno menos desde el 44 del primer tiempo, creo que fue la única expulsión de toda la temporada, supo aguantar la ventaja y tuvo chances de ampliarla. Pero no podían dejar la costumbre de dar dolores de cabeza para así poder vender más medicamentos hacia unos cracks. Y finalizaban, al menos a nivel doméstico, con un doblete invicto. Eran campeones de la apocal después de 31 años. Si bien no acabó de la mejor manera posible, fue una temporada de ensueño para Leverkusen. O sea, imagínense los hinchas. Tantos años de fracasos, derrotas, casi algo. Pero no. Y en esta temporada, estuvieron más de 50 partidos sin tener una sola derrota. Cayeron en el peor momento posible, pero bueno. Fue un solo partido de los 53 que disputaron. Ganaron en esta temporada la misma cantidad de títulos que habían conseguido en el resto de años de su historia. Y aún les queda otro, porque toca ver si ganan la Supercopa ante Stuttgart el 17 de agosto. Si es así, les superaría la cantidad de títulos logrados entre 1904 a 2023. Y fue una gran evolución de personaje, amigos. La saga de las aspirinas pechadoras lo comprueba. Y les confieso, originalmente pensaba subir este video el mismo día de la final de la apocal. Pero es que se me jodió el computador. El disco duro se me dañó y se me borraron muchos archivos. Perdí mucho material. Incluyendo gran parte de los videos que iba a tener originalmente este video. Y realmente casi mandó este proyecto a la mierda. Pero pues mandé a arreglar el PC. Estoy en la quiebra, pero hey, ya funciona. Y bueno, no quise perder realmente el entusiasmo. Tenía el guión hecho, fue de lo poquito que no se me perdió. Y me dije, al carajo, lo voy a hacer. Y aquí está. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Y pues, por favor comenten qué les pareció esta temporada de Everkusen. Mejor tarde que nunca traje este video. Y que el puto balón con gafas los bendiga. Amén. Bueno amigos, si este video fue de su agrado, agradecería que dejaran like. Que comentaran algo al respecto siempre con respeto. Y que se suscriban al canal porque hago este contenido bastante seguido. Sobre equipos raros, malos, selecciones nacionales sorprendentes, datos curiosos. En fin, mucho contenido sobre fútbol inusual. Les invito también a seguirme en mis otros canales. Como mi canal de cultura popular de Colombia o mi canal de fútbol colombiano. Los links estarán en la descripción de este video. Al igual que los links de mis redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram. En las tres aviso de nuevos videos que subiré. Y otras cosas sobre los canales o externas también de YouTube. También pueden seguirme en Twitch. Ahí de vez en cuando, de vez en cuando hago directos. Una cosita más. Si les interesa apoyar más el canal, pueden hacerse miembros. Por un pago mensual. Pueden ser miembros nivel GAN o nivel GAN5. Los beneficios los verán en pantalla. Y demás cositas que ya verán los que se hagan miembros. Por ejemplo, uno de los beneficios de ser miembro GAN5 es tener su nombre en la pantalla de inicio como vieron al principio de este video. Así que pues si quieres apoyarlo, hazlo. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despiega en Kri5. ¡Suscríbete!